¡Vamos Parche Motero! Hola que tal amigos de Parche Motero ¿Cómo están? ¿Bien o no? Bueno parceros, hoy estamos otra vez aquí retomando actividades Ya volvimos a grabar un poco más de lo que se hizo el año pasado Esperamos este año poderles traer mucho más contenido bien bacano Bueno parceritos, si ustedes se preguntarán que estamos haciendo acá Si se dan cuenta al fondo, al fondo Hay un mundo de gente, hoy estamos aquí en la 420 Estamos haciendo unos piques, entonces les vamos a dejar un poco de lo que se vive acá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! al responsable de toda esta calentura Nicolás Nicolás ¿Dónde está? Perrito, venga la regaló unas palabritas Pues mira, les presento a Cayu Este mal es el responsable de todo este de todo este desmán que estamos viviendo Entonces, parcelos, ¿cómo están? Hoy estamos aquí en la 4.20 Les hago la invitación muy especial a que nos sigan en nuestras redes sociales Araganes Raya El Piso Circuito y en Facebook, Araganes Circuito Mi Instagram es Cayu720 Pues nada, nos gusta el desorden y aquí estamos desorganizándonos en tiempos de cuarentena Esto hace falta y la gente no se da cuenta Cierran las pistas pues la gente necesita salir y quemar adrenalina Aquí estamos en eso Esa es Y también los que quieran ir a camellar sus motores y que quieran venir aquí a correr Obviamente, muchachos Les recomiendo mucho a Streamriders Bogotá que es aquí en la calle 86 frente a Abastos Ya saben Ahí podemos tardear sus motos tanto para carreras, cuartos de milla para pista para lo que ustedes quieran, muchachos Listo ¿Y si tienen miedo, qué? Compre un perro, papá ¡Si te rugeo! ¡Eee! ¡Nos temos ordenado! ¡Sacate por un certo! ¡Gracias! 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 ¡Espacio muchachos! ¡Pelete espacio! ¡Eso se mamos! ¡Eso se! ¡Ustedes, Héctor! ¡Hacenle papá! ¡Casi acá! Vamos a hacer una bulla, vamos a hacer una bulla apenas salga ¡Eso es, eso es! ¡Muévate, papá! ¡Muévete, papá! ¡Muévete, papá! ¡Ya la respuesta está la hecha! ¡Ya ganó el que ganó! ¡Vamos a repetir la carrera! ¡La carrera se repite! ¡Ya está a ganar! ¡Muévete, papá! ¡Muévete, papá! Bueno, parceritos, para los amantes de los piques, los cuartos de milla y los que quieran ir a probar sus motos, queremos hacerles una invitación para este próximo 7 de marzo, que vamos a tener un evento muy especial para ustedes. Aquí el parcerito Cayu les va a explicar qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y los que quieran participar, cómo se pueden inscribir. Bueno, muchachos, se viene algo de locos, de re locos, entonces tienen que empezar a cuadrar sus motos, sus tarros, sus cierros, para este evento que vamos a hacer el 7 de marzo, domingo 7 de marzo, en la 4.20. Bueno, les cuento, vamos a hacer un torneo de cuartos de milla, para ustedes que lo han pedido tanto, con logísticos, bien preparado, con premiaciones en efectivo, con trofeos y muchas cosas más. Muchachos, las condiciones de este evento van a ser las siguientes, todas sus motos, todas sin importar cuál, tienen que ir debidamente marcadas con su número de piloto en la parte de al frente de la moto. Otro y muy importante, si se roba la salida queda totalmente desclasificado el evento. Si una moto se ve muy pasada en la categoría en la que se inscribió, se entra a revisar la moto a ver si cumple con los parámetros de la categoría en la que se inscribió, si no los cumple queda igualmente descalificado. Habrán logísticos y habrá una cámara en la meta para ver si de pronto tenemos algún por ahí un photo finish, entonces pues para decidir bien quién fue el ganador. Las premiaciones serán las siguientes, primer premio, 200 mil pesos en efectivo, el trofeo y una lavada totalmente full en casco lab. Segundo puesto, 100 mil pesos y el trofeo. Tercer puesto, 80 mil pesos y el trofeo. Las inscripciones están en 30 mil pesos y vamos a legalizar los pilotos hasta el sábado 6 de marzo, un día antes del evento. No pueden llegar allá el domingo a que lo legalicemos porque no va a ser así. Las chicas pagan inscripción en 20 mil pesos y se premian con solo trofeo. Ahora, en caso de no terminar con el evento, lo vamos a terminar dentro de 8 días. Las categorías van a ser máximo de 20 pilotos. ¿Cómo vamos a trabajar esto? Se van a dividir los 20 pilotos en 4 grupos de a 5 pilotos cada grupo. De cada grupo vamos a sacar un piloto y ahí vamos a pasar a una final total de 4 pilotos, en donde se va a ver quién es el ganador. Las grillas que tenemos para este día son hasta 150, femenina hasta 200, NS de calle Stock, NS de calle Tarro, NS de pista R15 vs GSXR, Ninja vs Yamaha R3, Open hasta 390, hasta 600 y Duque 200. Las Duques no van a correr con las NS, va a haber una categoría totalmente aparte para ello. Si llegamos a necesitar abrir una grilla de solo Duques 390, lo podemos hacer, pero tenemos que cumplir con el requerimiento básico de los 20 pilotos. Les recuerdo, el evento empieza a la 1 y media de la tarde, a esta hora van a salir los de hasta 150, que es la primera grilla que va a salir. Vamos a tratar, si nos da el tiempo, de carrera finalizada, de una vez premiamos ahí mismito rápido y seguimos con la próxima para que nos rinda el tiempo. Igual, la idea es tratar de terminar el evento solo ese día y no que se nos vayan dos días haciendo el evento. Si lo terminamos ese día, genial, pero si no, pues entonces dentro de ocho días después del día del evento, terminamos con el evento, con las grillas faltantes. Parceritos, los que van de acompañantes, les recordamos hacerse en la parte bien de atrás y acomodar bien sus motos. Para los que vayan a participar en el evento, los dejen hacerse apenas para salir. Y listo, parceros, esto es todo por el video de hoy, ya saben, suscríbanse, déjenos un comentario, un like, sigan en las redes a Extreme Riders, a Araganes, a Parche Motero y a ninguno más. ¡Gracias! Y cascolab. Y cascolab. Cascolab, raya al piso en guas. Y cascolab. Listo, parceros, eso es todo. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¿Y a nadie más? Gracias por ver el video.